La producción de nasobucos acelera su ritmo en la unidad empresarial de base de alimentos y producciones varias del territorio. El taller de artesanía cuenta con tres trabajadoras que con horario extendido pisan fuerte los pedales para confeccionar la mayor cantidad de estos medios de protección que después serán vendidos a precios módicos al sector de la salud, comercio, gastronomía, alimentaria y transporte. El taller cuenta con dos costureras y yo me incorporo como jefe de brigada ya que el país necesita que hagamos los nasobucos porque está en situación crítica que deberíamos de aportar más para poder que el país salga afuera con esta necesidad que hay. Como joven es importante para mí aportar un granito de arena para ayudar al pueblo, a la población, a mi familia, a mis amigos, a los que lo necesiten ya que esto permite que no nos contagiemos del virus. Nos vemos enfrascados en esta producción en la cual se encuentran envueltos la mayoría de nuestros trabajadores. ya nos ven aquí, estamos pendientes todo el tiempo de las producciones y realizando la misma con las trabajadoras que tenemos nosotros en la costura, ayudándoles aquí, nosotros yo como especialista también estoy aquí picándole la tela para que adelante el trabajo. Cuando los sectores más susceptibles al contagio tengan su medio de protección, estos nasobucos serán puestos a la venta para la población. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.